Yo me llamo Alejandro Arias Naranjo y empecé a los 11 años llevando el mensaje de Jesús por todo el mundo pero con un historial muy bonito desde los 5 años con un testimonio, un llamamiento un manto profético de Dios sobre mí desde los 5 años que marcó toda nuestra familia toda nuestra historia todo el cambio que Dios hizo en nuestra familia a los 5 años de edad siendo mi familia pues yo no diría que católica, religiosa pero diría que nuestro hogar estaba muy destruido estaba pasando por muchos problemas por muchas situaciones como toda una familia normal como todo un hogar normal el enemigo se estaba metiendo mucho había mucho desequilibrio en el hogar muchos problemas, muchas contiendas dentro del hogar entonces el hogar poco a poco se iba como destruyendo poco a poco, poco a poco el vicio de mi padre el alcoholismo en mi padre él era dueño de un bar con 6 patentes de licores y la historia de mi madre la historia de mi madre por otro lado que era fiestera y andaba en sus cosas y llegaban a las 12 de la noche y nos dejaban dormidos en la casa un testimonio muy singular y a los 5 años de vez en cuando mi mamá o mi papá iban a misa pero era de vez en cuando era, qué sé yo, un promedio muy lejano de vez en cuando entonces cuando yo miraba en la misa que el sacerdote repartía las hostias y que el sacerdote repartía el vino y hablaba un poco de Dios entonces yo dije si así es como se predica yo voy a predicar así yo voy a hablar de Jesús así yo voy a hablar de Dios así tenía 5 añitos tenía 5 años y entonces yo le dije a mi papá papi regálame dame una camisa la camisa más larga que tengas y que sea de este color y yo me la puse ese día y le dije también a mi papá regálame unas galletas blancas y que esas que se usan para untar y tomar café entonces esas grandes y las usé como hostias las puse en un platón recuerdo y todo todo preparando como una misa como una ceremonia Dios lo había puesto de predicar la palabra por todo el mundo ya eso estaban haciendo pero la idea era esa de predicar de Dios de hablar de Dios de hablar del Padre de hablar del amor de Dios yo recuerdo que yo me sentaba a la par de quien fuese a la par de una señora de un señor y yo le hablaba de Jesucristo mis papás cuentan que a la edad de los 5 años cuando yo estaba desayunando y estábamos desayunando y la familia y todos estábamos unidos ahí en medio de los problemas y de las situaciones recuerda recuerda a mi papá y recuerda a mi mamá que yo les decía aquí está Jesús yo les decía así que tengan tengan seriedad porque aquí está Jesús y no peleen porque aquí está Jesús y aquí está conmigo y yo lo veo eso era lo que yo decía a los 5 años en medio de los problemas y la situación de mi madre que mi madre se intentó hasta suicidar porque ya eran muchos los problemas con mi padre que era alcohólico llegaba a las 9 10 de la noche su bar su bar el ambiente que lo rodeaba los gritos todo esto en la casa cuando mi papá llegaba tomado y golpeaba las paredes enojado yo era un hombre sin Cristo era un hombre como decimos normalmente católico por conveniencia me permitían todo muy difícil para mí lo que yo comenzaba a observar ver yo que yo era dueño de bares de patentes más que nada que unas mías otras yo las alquilaba para realquilarlas o sea yo era un promotor del vicio desde todo ángulo desde llegar hasta alquilar patentes que las alquilaba y las sobrealquilaba y otras que eran mías y en esos años que yo tenía estos negocios me fui consumiendo en el alcoholismo compartiendo con mis amigos con mis proveedores eran las las oportunidades que se presentaban para para ir cayendo cada día más al fondo del alcoholismo sin darse cuenta uno se va metiendo y se va metiendo en un asunto que uno no sabe qué es lo que lo que está pasando pero cuando quieres salir ya no puedes porque las fuerzas humanamente no las tenés y aún más este cuando usted quiere salir ya no puede solo tuve que asistir a médicos tuve que ir mi esposa a ir conmigo a muchos lugares era tanta la desesperación tanto el dolor que yo me postraba y le dije al señor Isabel le dije señor si mi esposo no va a ser un siervo tuyo llévatelo mejor yo le dije esas palabras a él porque es duro puedo considerar la situación de muchas mujeres una madre con tres hijos con responsabilidades colegio escuela luchaba con mi hogar y luchaba con un esposo alcohólico cristiana muchas veces llegaba a un lugar y me decían para qué vas a una iglesia cristiana qué estás haciendo ahí cuando mi esposo era el encargado de destruir familias en la comunidad jóvenes yo después de venir de alabar al señor de muchas actividades de estar llegar yo es como estar pasando aquellas escenas llegaba y veía a mi esposo mujeres que me decían mira tu esposo está destruyendo esa familia qué estás haciendo y yo decía yo le dije a muchas personas yo no voy a cambiar a mi esposo ni lo va a cambiar nadie ni el pastor de esta iglesia lo va a cambiar quien va a cambiar a mi esposo es Jesucristo es el Espíritu Santo el único que lo puede cambiar porque yo no podía todo este ambiente y toda esta presión llevó a mi mamá a la idea de suicidarse ya no hay esperanza y es que cuando el mundo dice ya no hay esperanza buscan una solución rápida y mi mamá quiso buscar esa solución rápida yo no valgo nada nadie me quiere de por sí ella tuvo una niñez muy triste entonces en esa niñez muy triste se cultivó muchos rechazos muchos resentimientos muchas cosas pasaron que la fueron hiriendo y al tener un matrimonio así con un padre alcohólico con mi padre que era alcohólico entonces ya ella dijo no, ya yo no quiero vivir ya yo no quiero vivir yo recuerdo lo que ella me cuenta que ella llegó a la casa y buscando una de sus emisoras porque le gustaba oír música en alto ponía el radio a todo volumen recuerdo que buscando las emisoras se encontró con una emisora y paró como que como que Dios hizo que ella parara ahí como que en ese momento algo pasó en el mundo espiritual y ella paró y una voz salió de la emisora Dios es amor Dios es amor ven si no tienes esperanza si tu matrimonio está fracasado ven Dios es amor y recuerdo que mi mamá fue a apuntar rápidamente la dirección el teléfono de la iglesia donde estaba diciendo Dios es amor bueno en medio de esta situación del divorcio ya faltaban 20 días para concretarse el divorcio en medio de que mi mamá y mi papá se sentara con nosotros y nos dijeran con quien te vas Alejandro con quien te va Francisco con quien te vas Karina mis tres hermanos y eso era muy doloroso para mi yo lloraba como un niño de 6 añitos yo lloraba y le decía papi mami no te vayas no te vayas Jesús les ama y yo no sé pero yo traía eso y les hablaba de Jesús no te vayan el propósito de Dios es que ustedes estén unidos que nuestra familia esté unida recuerdo que ella fue a esta iglesia mi papá también fue con ella mi mamá invitó a mi papá y algo pasó ahí bueno fueron mi mamá acepta Jesús ese día la vida de mi madre es cambiada a partir de ese momento la vida de mi madre es renovada ella llega la idea del divorcio se va pasan los días se olvida todo se cierra todo empieza un capítulo empieza un capítulo más de una historia hermosa como es el amor de Dios en una familia como el amor de Dios va cambiando una familia ya mi mamá su carácter empieza a ser cambiado su vida empieza a ser transformada la casa empieza a ser limpiada recuerdo una que tenía siete años cuando él pasó adelante para que oraran por sanidad en los pulmoncitos porque padecía mucho el predicador lo tomó en sus brazos y fue la primer palabra profética que dieron sobre él a los siete años y lo alzó y le dijo a la iglesia al pastor de la iglesia pastor quiero que se dé cuenta iglesia quiero que se dé cuenta que lo que tienen aquí es un siervo de Dios y me señala a mí y me dice a ti te dice el señor que lo verás ante multitudes y muy pronto no lo verás cuando esté grande lo verás cuando muy pronto me decía me acuerdo que entonces durante esa palabra que a mí me quebrantaba me dice el evangelista me dice y dile al padre de este niño y me quedo yo pero mi esposo está allá en la cantina sin él saber que mi esposo tenía esa vida él dile al padre de este niño que quite toda contaminación dice el señor porque yo le voy a pedir cuenta de lo que tiene en su casa entonces yo corro a la cantina porque quedaba cerca a la iglesia y voy a sacar a mi esposo y le digo yo vamos vamos para que escuche la palabra que el predicador está diciendo de usted y me dice no yo a ese lugar no voy bueno seguí una de las experiencias que yo tomé que pasé como eso yo seguí pero sí sí creía a Dios por lo que Dios me hablaba pero recuerdo yo al ver este cambio en mi madre y al ver todo esto que estaba pasando ella me invitó a ir a su iglesia a la iglesia entonces yo me fui con ella a la iglesia una iglesia de latitas pequeñita al frente de nuestra casa y ahí fui y recuerdo que yo recibía palabra pero en una campaña esencialmente en un patio grande en la comunidad yo acepté a Jesús empezaron a hablar de Jesús y que quien quiere aceptar a Jesús y Alejandro un niño de 7 años empezando su niñez corrió corrió adelante al altar donde estaba el predicador el pastor y recuerdo que lo que recibí fue un nuevo testamento yo agarré ese nuevo testamento y lo infundí tan profundamente dentro de mi corazón como si me hubieran dado un gran regalo porque es un gran regalo la palabra de Dios es el regalo que nos da vida y paz y amor entonces yo agarré ese nuevo testamento y recuerdo que mi mamá me decía que yo dormía con el nuevo testamento yo lo leía en la escuela yo lo andaba cuando comía yo lo tenía ahí a la par en todo momento ese nuevo testamento estaba conmigo ahí empezó el cambio o sea como que hubo un cambio Dios la idea de ser sacerdote se fue y empieza una el ministerio empieza empieza a nacer lo que Dios quería predicar el evangelio de Cristo por todo el mundo a la edad de los 8 años es acerca de la sanidad que Dios hace de los milagros que Dios hace yo era un niño estaba en en la escuela hablaba de Jesucristo y todo entonces ya el enemigo vio aquel ministerio que yo traía en mi corazón vio aquella pasión por Jesús que yo traía y dijo bueno es hora vamos a atacarlo tenemos que atacarlo y recuerdo que empezó un proceso empezó un proceso y una lucha muy intensa el enemigo empezó a atacar mis pulmones de una manera u otra Alejandro empezó a ir más frecuentemente al hospital por ataques de asma por ataques de bronquitis por ataques en los pulmones a pesar de que el enemigo me atacó desde que tenía tres meses de nacido me 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 encontraron una neumonía una neumonía y me dio una neumonía recuerdo que me internaron bueno un proceso ahí Dios me sana y recuerdo que después de ahí era el niño asmático era el niño que lo sacaban en la ambulancia iba dos tres veces al mes al hospital a los ocho años yendo al médico especialmente por una apendicitis en 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 un ultrasonido detectaron una masa en el mediastino llamada científicamente tumor un tumor en medio del corazón y los pulmones los doctores los doctores se quedan mirando fijamente al pulmón y no dicen nada guardan silencio esto del pulmón ya era tradicional yo padecía mucho de asma de tos de que dos o tres veces tenía que estar saliendo para el hospital a ponerme mascarilla oxígeno porque ya el enemigo venía atacándome con los pulmones venía atacándome con los pulmones porque él sabía que estos pulmones iban a glorificar a Jesucristo entonces los doctores se quedan mirando fijamente ahí empiezan a hablar mi mamá los mira y y empiezan a hacer reuniones empiezan a reunir ocho diez médicos empiezan a hacer rotondas más seguidas yo no sé si me doy a explicar él llegaba yo estaba en la camilla y llegaban cuatro o cinco doctores y hacían rueda y me decían voltearse para atrás me chequeaban los pulmones era algo muy raro muchos doctores muchas reuniones muchas dudas muchas muchas expresiones entonces mi mamá cansada de ver este proceso toma la mano de un doctor y le dice doctor dígame que es lo que tiene mi hijo ya eran ocho días de estar en el hospital dígame que es lo que tiene mi hijo el doctor le dice lamentablemente señora el doctor no le dijo tiene un tumor malo no lamentablemente señora tiene una masa mediastinal que no se puede operar inoperable y vamos a seguir chequeando y vamos a ver que hacemos pero lo vamos a tener en control bueno prácticamente salí como dicen usando ese término desahuciado no había esperanza no había esperanza por los médicos a los ocho días salgo del hospital me preparan una fiestita de bienvenida en la casa bienvenido Alejandro porque ocho días de haber estado en el hospital nadie sabía lo que yo tenía nadie sabía solo mi mamá y yo y había algo ahí en mi corazón recuerdo que mi papá se enteró y se depresionó mucho tomó más de la cuenta empezó a tomar y tomar y tomar y tomar y bueno tandas donde tomaba demasiado recuerdo que mi mamá también se depresionó mucho ella lloraba continuamente y por las noches le preguntaba señor pero por qué me mandaste esta prueba y es que no es el señor era un ataque bueno permitido por el señor pero directamente del infierno y ella tenía que orar en ese momento como debemos de orar y armarnos pero ella en ese momento empezó a llorar depresionada como una madre estaba perdiendo la esperanza de ver a su hijo crecer de ver a su hijo tú sabes desarrollarse crecer y ella estaba perdiendo esa esperanza porque los médicos decían no se puede operar más adelante yo sé que ese tumor es inoperable y si crece es peligroso y bueno yo lo único que hacía en las noches era arrodillarme a orar y le decía padre mío sáname sáname padre mío sáname tú eres el creador de los cielos y la tierra que tu mano poderosa me sane que tu mano poderosa me sane yo recuerdo que fueron tres meses de oración tres meses continuos donde yo oro oro mucho por mis pulmones porque ya yo me doy cuenta del problema que yo tengo yo veía a mi papá en esa situación recuerdo saliéndome un poco de esto recuerdo que a mi papá fue muy dura la situación en mi hogar como para que una persona diga no ese jovencito predicador es porque es producto de unos pastores o de unos misioneros por ahí que le enseñaron la biblia no a mi papá tuvimos que varias veces irlo a traer en carro a mi papá un día tuvimos que de sacarlo de un de un pozo de un pozo que bien tomado se cayó a mi papá se tuvo que desalcoholizar varias veces se tuvo en tratamiento médico se llevó a centros de restauración pero aún así no era libre el único que pudo liberar a mi padre de ese vicio tan feo y tan terrible del alcoholismo fue Jesús fue Jesús de Nazaret cuando entró en el corazón de mi padre por eso yo quiero decirles que Dios puede cambiar hogares y Dios puede hacer milagros y también una noche en medio de todas esas noches de depresión unas noches duras donde recuerdo que era mucho cuidado para mí abríguese bien todo esto por los pulmones porque un mínimo ataque de asma a mi mamá le dieron una crisis eso fue muy terrible porque yo estaba recién llegada a los pies del señor y cuando nosotros llegamos a los pies del señor nosotros pensamos que es un camino de rosas y que todo es solo rosas y rosas no hay momentos muy difíciles hay caminos de espina hay caminos muy duros muy duros pero es ahí donde el cristiano donde el hijo de Dios se tiene que parar en la palabra y tomarse la palabra para poder fortalecerse y seguir adelante hasta que Jesucristo venga y en ese momento cuando Alejandro pasa ese momento de ese problema yo lo llevé al hospital por un problema de apendicitis y resulta que le diagnosticaron esa masa en el pulmón para mí fue muy duro como madre y para mi esposo también porque todavía incrementa más el alcoholismo y así continuó sigo luchando con mi hijo sigo perseverando y yo me acuerdo de esa palabra que el señor dio a través de un profeta que dijo que él haría una sanidad en ese niño para testimonio pero como yo estaba dolida con el señor a mí me entró por un lado y por otro lado me salió pero mi hijo tomó la palabra y él declaraba la sanidad y declaraba la sanidad y declaraba la sanidad y a él no había nadie quien lo quitara de esa palabra y así fue llegó el día en que le volvieron a hacer los exámenes a él y Dios confirmó esa sanidad a través de los exámenes y su nombre fue glorificado aunque los médicos no pudieron entender qué fue lo que había pasado ahí cuatro años después me le dieron de alta no me le quisieron dar de alta los ocho años duraron cuatro años más en exámenes cuatro años más en citas cuatro años más está lo llevando hasta que Dios hizo la obra completa ellos desistieron y ellos tuvieron que darlo de alta había un culto en la iglesita la iglesita pequeña al frente de nosotros había un culto y sonaban los instrumentos recuerdo que llega la predica y yo tenía esa cosa de ir yo quería ir yo quería ir al servicio yo anhelaba ir yo le recuerdo que yo le iba a decir a mi mamá yo quiero ir y ella me decía no, no vamos a ir porque Dios nos hizo esto y yo le decía no mami no es Dios yo quiero ir yo quiero ir y ella insistía no y no bueno en una de esas yo oré y le dije señor toca el corazón de mi madre recuerdo que ella dijo Alejandro vamos me envolvió en una cobija y me llevó y recuerdo que al solo entrar a ese lugar había una presencia de Dios tan gloriosa como se está sintiendo en su hogar en este momento tan gloriosa había una presencia de Dios en ese lugar tan especial recuerdo que el predicador dijo hay un niño hay un niño que en este momento el Señor le dice a su madre déjalo en mis manos porque lo que yo haré en este niño será de testimonio para todas las naciones de la tierra recuerdo el predicador no sabía que yo tenía yo empiezo a llorar y llorar y llorar y llorar y mi mamá ni para qué se derramó en lágrimas y el predicador dice dice el Señor que le diga a su padre que cuide que restaure su vida y que quite todo lo inmundo de su casa pues nosotros sabíamos el predicador mandó a llamar creyendo que mi papá era cristiano mandó a llamar a mi papá y nosotros sabíamos donde estaba nuestro padre metido en un bar administrando escuchando mirando y observando en un ambiente diabólico totalmente diabólico sin esperanza recuerdo que yo a los siete años llegaba al bar de mi padre saliéndome un poco yéndome un poquito de atrás que no les conté eso y con servilletas con servilletas no sabiendo escribir un poquito Jesús te ama iba a donde estaban los alcohólicos y repartía las servilletas algunos la guardaban otros se reían otros simplemente me miraban mi papá me sacaba muy enojado salga de aquí porque usted me va a cerrar el negocio pero no fui yo fue Dios el todopoderoso que cerró todo eso y que restauró nuestra casa bueno pasa la palabra profética tres meses después mi mamá pide un control más cercano porque la cita me la habían dado hasta los seis meses pues ya no había esperanza mi mamá pide habla con el jefe de los neumólogos y resulta que aparece una cita se concreta una cita en el hospital nacional de niños en San José Costa Rica se concreta una cita con el jefe de los neumólogos de neumología del departamento de neumología en el control de los pulmones y recuerdo que el doctor le dice pero eso no ha pasado por mis manos le dice el doctor pero tráigamelo mañana mismo en la madrugada yo digo mami mami yo estoy sano recuerda la palabra del predicador no me lleves no gastes plata bueno yo no sé le dije no me lleves no me lleves yo estoy sano yo creo esa palabra mi mamá se encierra en su cuarto y dice señor si esa palabra es cierta hoy 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 mi hijo saldrá sano totalmente sano mi mamá sale del cuarto nos alistamos nos fuimos llegamos al centro hospitalario me hicieron los exámenes hora y media después de realizados los exámenes una hora y media de espera de oración donde yo me levantaba me paraba me sentaba y alababa a Dios y bueno una cosa muy linda hora y media después el doctor llega con una sonrisa de alegría y de esperanza y recuerdo que el doctor dijo Dios es grande señora Dios es grande mi mamá le pregunta por qué es raro ver a un doctor diciendo Dios es grande y más el jefe de la neumología de todo un hospital y mi mamá le pregunta por qué usted dice que Dios es grande doctor el doctor le dice no nos explicamos no sabemos pero venga por acá señora nos llevaron a una sala y nos dijeron mire aquí está aquí estaba donde estaba el tumor mi mamá miró y yo también mire yo pude mirar donde estaba la mancha negra y donde ya estaba creciendo y en el examen de ese mismo momento dijo el doctor mire no hay nada el pulmón está limpio eso fue una inyección de alegría y de gozo y una reconfirmación del llamado de Dios a predicar y testificar por todas las naciones llega la etapa de los 11 años de Alejandro cuando el señor viene hablando continuamente diferentes ministerios llegan a a nuestra iglesia y profetizaban sobre él lo ungían íbamos a otras iglesias y profetizaban sobre él íbamos a otros lugares sobre vigilia y profetizaban sobre él y aquello era continuo aquellas profecías y continuo y continuo cada día más se alimentaba aquella aquella visión aquel sueño aquel anhelo de él de predicar la palabra y me acuerdo que llegó el día en que le hicieron la invitación en el parque y me dijo ese hermano yo quiero llevarlo a Venezuela llegó y en la sala de mi casa el señor me habla una profecía fue para mí algo fuerte fue algo que nunca se me olvidará y hasta el día que el señor me lleve a su presencia hasta ese día la recordaré pero me queda la satisfacción que desde ese día no he dejado de apoyar de cubrir con mis oraciones Alejandro por aquella palabra que Dios me dijo fue muy fuerte yo no sabía que una mujer que había tenido una vida tan dura una vida tan que nunca supo apreciar lo que tenía ni tenía vida por dentro que yo misma me intenté quitar la vida y mi esposo Dios pudiera fijarse en mí y darme un ministerio yo yo nunca pensé eso llegó esa vez y el señor me dijo esta palabra me dijo puse a este hijo en tu vientre para que me lo cuidara durante nueve meses me dice tú eres Ana y él es mi Samuel ha llegado mi tiempo ya no es tuyo es mío entrégamelo porque lo llevaré a las naciones pasarán a aeropuertos no podrá contar los aviones que él estará me dijo el señor entrará en lugares donde nunca te habrás imaginado hija estarás en plataformas donde nunca has pensado estar y yo le digo a todo el mundo para mí ha sido muy bello porque de lo más pequeño a lo más grande que Jesús me ha hablado todo lo he visto cumpliéndose mi hogar todo y quiero decirles que Dios sea fiel aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel y él hace lo que es imposible para el hombre él lo hace real él lo hizo con mi hogar él lo hizo con mi familia él lo hizo con mi esposo un esposo que no tenía vida un esposo que era menospreciado un esposo que no valía nada el señor lo hizo nuevo eso es grande yo le digo nunca Jesús permitas que me aparte de ti porque fue lo más grande que me pudo pasar para la honra y la gloria del señor en este momento en esta grabación yo quiero darle la gloria y la honra al señor por lo que él ha hecho en mi vida porque es un testimonio verdadero es algo que sucedió en mi vida en mi hogar y lo que Dios está haciendo con el ministerio actualmente yo quiero animar a aquellos hombres que quizás en un momento dado se han se han metido al alcoholismo andan botados están tirados que creen que la vida no vale nada como lo creía yo que creen que la solución es el acabar nuestra vida que creen que ya para qué vivir decirles que Cristo vive y que si él lo hizo conmigo que si él me levantó a mí que no porque yo sea el padre de un predicador porque ni lo sabía pero Dios lo puede hacer contigo conmigo usó este medio pero contigo puedo usar cualquier otra cosa porque Dios está dispuesto a tenderte la mano ayudarte yo creo que existe un Cristo vivo y es el que me tiene aquí en el día de hoy para la gloria y la honra del Señor yo te animo hermano amigo levántate en el nombre de Jesús durante su infancia Alejandro se valió de cualquier recurso para practicar lo que más deseaba en su vida predicar para una multitud sus juguetes sus amigos y cualquier objeto de la casa se convirtieron en excelentes instrumentos para perfeccionar sus discursos incluso a la edad de nueve años los parques de la cuera se convirtieron en escenario para él cuando un día un hombre le preguntó si se sentía capacitado para predicar el Señor me dice ¿estás preparado para predicar? yo todo animado todo fortalecido le digo sí estoy preparado nunca había predicado nunca había dado un mensaje los mensajes más cortos que había dado era con mi familia en grupos familiares con mi papá con mi mamá y con mis hermanos y recuerdo que mi hermano agarraba las ollas de la casa y era la batería y mi hermana cantaba y yo predicaba entonces eso era lo que yo hacía pero en ese día frente a un parque frente a 100 personas predicando el mensaje de Jesucristo y recuerdo que me paro mi primera vez mi primera vez el inicio me paro había que unas 50 personas regadas en el parque había equipos de sonido y predico ese día me gané una alma para Jesús y muy contento llego donde mi papá y mi mamá me ganó una alma cada sábado durante un mes y medio me gané siete almas me gané diez almas me gané veintiún almas yo le llamo esto el avivamiento del parque porque empezaron a llegar taxistas gente de todo lado a escuchar el mensaje de Jesús llegaba gente de Alajuela de San José taxistas de Heredia de provincias aledañas o cercanas a donde yo vivo porque era el parque de la ciudad donde yo nací donde yo vivo actualmente y en ese parque Dios hizo grandes milagros entre los cuales hay un testimonio que hubo una sanidad de un cáncer de una señora que es muy amiga de nosotros de nuestro ministerio que fue sanada en el parque cuando yo era un niño un niño de once años orando ahí por los por los por los enfermos una miniatura hoy me veo en el video y hasta que me gozo de ver era muy pequeñito muy muy pequeñito y recuerdo que a los once años yo iba durante un mes y medio el señor me dice bueno Alejandro que triste me tengo que ir para Venezuela digo como se va para Venezuela yo me pongo a llorar como un niñito le escribo una carta de despedida gracias Orlando yo dije ya hasta aquí se acabó todo bueno pero me dice vuelvo en un mes bueno pero aún le escribo la cartita de despedida lo que resulta es que entre se la doy y él invitando a pastores invitando a predicadores para que fueran con él y para que lo acompañaran y nadie pudo ir entonces Dios le habló una noche y le dijo lleva y apoya al niño que estás formando llévalo llévalo un mes y medio de predicar en los parques entonces dijo Alejandro quieres ir a Venezuela yo nunca había viajado claro que sí yo quiero ir a Venezuela y bueno le propone a mi mamá y mi mamá le dice bueno el único problema es que mi esposo no es cristiano bueno íbamos todos animados en el bus y llegamos a la casa y nos sentamos los tres mi papá mi mamá y yo hubo una pequeña reunión mi papá le dice tengo un sueño que contarte usted sabe que yo no soy para estas cosas pero bueno le voy a contar este sueño vi Alejandro montado en un avión diciéndonos adiós y que nos saludaba y nos despedía y que iba para una nación ¿qué significa eso? le dice mi papá y mi mamá le dice pues yo vengo a decirle que me lo pidieron para llevarlo a Venezuela porque el misionero Orlando López quiere llevarlo a predicar a Venezuela mi papá dijo sí el problema estaba que yo no tenía ropa para predicar sacos corbatas yo no manejaba ese tipo de ropa porque no era un predicador era un niño que le gustaba repartir tratados recuerdo que Dios hace un milagro y de un pronto a otro apareció el dinero apareció la ropa yo me fui bien surtido como un hijo del rey entonces llego a Venezuela primero de julio de 1999 1999 salí para Venezuela a las tres y media llegué como a las doce de la noche para decir detalles un poco fue una bendición tremenda estuve un mes allá prediqué en donde había predicado antes pero de como decir jugando yo no jugaba sino hacía los programas de radio ahí en mi casa con los legos prediqué en vivo por la radio prediqué en vivo por la radio y por los medios de comunicación de Guanare portuguesa el estado de portuguesa en Venezuela prediqué en muchas iglesias y congregaciones donde al rato había 500 personas y recuerdo que yo le mandé unos videos adelantados a mi madre para que los mirara y ver mi madre donde nunca me había visto delante de 500 personas y con buena corbata ese no es mi hijo decía ella llorando sonriendo alegre ese no es mi hijo ese no es Alejandro y Dios empezó a crecer la semilla llegué de Venezuela a Costa Rica y empecé a predicar y ahí inicia lo que se llama una historia misionera predicando por valles montañas collados fincas realizó tres viajes a Nicaragua realizó un viaje a Panamá y hasta hoy para la gloria y honra de Jesucristo llevando el mensaje de Jesucristo a multitudes de personas a multitudes de personas enfermas dolidas por alguna situación hasta hoy hasta hoy digo evanescer hasta aquí Dios nos ha ayudado y llevaremos siempre el evangelio de Jesucristo con la mayor alegría en nuestros corazones fincas collados valles potreros playas barrios y yo recuerdo yo recuerdo que comunidades metidas en la montaña iba a predicar ciudades iglesias grandes iglesias pequeñitas cruzadas estadios radios televisiones han pasado cinco años cinco años de bendición cinco años de milagros recorriendo cada punto cada barrio cada esquina y el ministerio fe y esperanza ha continuado y ahora con proyectos metas deseos y anhelos en nuestro corazón para expandir el reino de Dios a todo el mundo invitaciones desde Filipinas invitaciones y ahora en los Estados Unidos de Norteamérica el hombre tiene solamente 16 años aquí lo vamos a recibir con un aplauso aquí está el pastor don Alejandro Arias han pasado cinco años donde Dios ha sido glorificado con milagros sanidades almas miles de almas drogadictos alcohólicos gentes que no tienen recursos han sido bendecidas por nuestro ministerio y le damos la gloria a Dios ahora iniciamos un nuevo proyecto una nueva etapa abrir centros de restauración para alcohólicos y drogadictos iniciar con comedores infantiles traer ropa desde los Estados Unidos para todos los niños pobres en nuestra nación bendiciendo nuestra nación iniciamos un proyecto de cruzadas de sanidad y milagros organizadas por nuestro ministerio cinco años donde Dios ha derramado de su espíritu México Guatemala Estados Unidos Colombia han sido envueltas por un gran avivamiento han pasado cinco años donde hemos visto la gloria a Dios día a día segundo a segundo la palpamos la sentimos la vemos la abrazamos y así como hoy amigo y amiga hermano y hermana que me estás mirando en tu casa o donde me quiera donde quiera que estés mirando este video te quiero decir algo Dios es fiel Dios es tu sanador y así como yo he visto la gloria de Dios día a día segundo a segundo y he palpado la gloria de Dios yo quiero orar por ti por si estás enfermo si estás si tienes un problema en tu casa si tienes un problema con tu esposo si tienes un problema en tu familia si tienes un problema con un hijo mayor si tienes un problema con un hijo menor y tú dices no hay esperanza pero yo quiero decirte Dios es tu fortaleza Dios es tu roca Dios es tu amparo es la cobertura es lo que te sostiene abraza su presencia quiero orar en este momento por toda la multitud que me está mirando oremos oremos para despedir este momento y para decir Dios bendiga al mundo entero y a quienes miren este video ora conmigo Padre en el nombre de Jesús te pido por cada alma que está enferma Señor Jesús haz un milagro y derrama de tu espíritu ahora trae bendición y prosperidad a cada hogar en el nombre de Jesús de Nazaret haz milagros en la familia que los lazos del amor y la unidad la paz y la afectividad espiritual unan los hogares en el nombre de Cristo Jesús y que toda la gloria y toda la honra sean para ti Jesús te doy gracias Señor por las miles de personas que están siendo sanadas porque hay esperanza en Jesús porque tú todo lo haces tú todo lo puedes y para ti no hay nada imposible gracias Jesús por los milagros y por las sanidades y si tú estás mirándome hoy por primera vez y quieres conocer del amor de Jesús repite esta oración conmigo Señor Jesús hoy te acepto en mi corazón perdona mis pecados límpiame escríbeme en el libro de la vida gracias te doy por tu amor amén que Dios bendiga a Latinoamérica que Dios bendiga a Norteamérica que Dios bendiga al mundo entero bendiciones y recuerden Cristo les ama en espíritu y en verdad busquen su presencia porque Él está más cerca de ustedes de lo que ustedes se lo puedan imaginar bendiciones que Dios bendiga e Dios bendiga y Dios bendiga a Norteamérica y me dicen que Dios bendiga abundan aquí amén Gracias por ver el video.